Tu puerta ya está abierta, te tienes que marchar El tiempo de esta historia tiene que terminar Lo siento, pero la vida es así Hace mucho que no estás dentro de mí Mi puerta ya está abierta, te tienes que marchar El tiempo de esta historia tiene que terminar Lo siento, pero la vida es así Hace mucho que no estás dentro de mí Vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de una vez Anda y vete de una vez por todas Vete donde no te vuelva a ver Vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de una vez Anda y vete de una vez por todas Vete donde no te vuelva a ver Me marcho de la casa y tú de mi corazón Ya no tengo esperanzas, esto se terminó Lo intentamos, pero la vida es así A tu lado nunca voy a ser feliz Me marcho de la casa y tú de mi corazón Ya no tengo esperanzas, esto se terminó Lo intentamos, pero la vida es así A tu lado nunca voy a ser feliz Vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de una vez Anda y vete de una vez por todas Vete donde no te vuelva a ver Vete, vete, vete de mi vida Vete, vete, vete de una vez Anda y vete de una vez por todas Vete, 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 vete de una vez por todas Gracias por ver el video.